Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo. Estamos de vuelta en Red Dead Redemption 2. Vamos a continuar justo donde lo habíamos dejado el último capítulo, que fue el 31 o el 1 de Enero. No pude subir este tiempo porque había tenido un error con el juego que se me crasheaba apenas entraba. Así que bueno, ahora lo pude solucionar, así que vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Habíamos ido a buscar a John Marston, le voy a dejar el capítulo en la descripción igualmente, para el que no lo vio. Así que bueno, vamos a proseguir. A ver, tenemos dos misiones, la de Pearson creo, acá. Y allá hay una B que supongo que será Bill. A ver, permiso. Sí, Bill Williamson y Pearson. Pearson necesita hablar contigo. Esto, tenemos un arco ahí, parece que vamos a ir a cazar. ¿No? Vamos acá con Pearson. A ver qué se cuenta. ¿Cuál era Pearson? Ah, este. Vamos a morir a la muerte aquí, señor Morgan. Estamos bien. Tenemos un poco de cano de comida y un rabido. ¿Por qué? 10, 12 personas. Cuando yo estaba en la nación. No quiero escuchar sobre lo que te haces en la nación, señor Pearson. Nosotros nos dejamos en la nación por 50 días. Y tú, infelizmente, sobreviviste. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Un recuerdo lo que. No. Necesitamos algo más. No, no, anno. Espera un segundo. 정도. Aquí, necesitas algo de necesidad Un saludo Un saludo Estargar sería preferible Vamos, vamos No puedes ir muy fuerte, mira tu cabeza No puedo estar aquí escuchando a ustedes Mira, si este juego está en esas llaves, lo encontraré Y tú lo puedes matar Tienes que restarte, Charles ¿Crees que esto es restarte? Ven aquí Efectivamente, vamos a cazar Quedan pocos suministros Poca comida Ok Vendió flechas Ok, no puedo equipar el arma acá ¿Cómo estás teniendo, Charles? Estoy bien Aparte de esta mano Es una maldita maldita Aún es malo? Va a ser bien en un día o dos Solo no puedo pegar un bote ahora Claro, espero que lo puedo Nunca realmente tengo que tenerlo Bien Ok Bien Hace unos pocos días, bien. Río al norte de Blackwater. Estaba acostado en la estorba. Trajando a John de vuelta. Tienes mucho que pusiste en ti. Quiero que pudiera haber hecho más. Y cuando yo no quiero decirlo así, solo... Pero... Yo todavía no sé lo que sucedió en ese barco. Niña. Bueno, Javier me dijo un poco, pero... seguro que no era bueno. Ok. Cinemática. Recuerden que habíamos rescatado a... John Marston, en el capítulo anterior. Así que, si no lo vieron... Les repito, va a estar en la descripción el link. Ok, acá nos deja de vuelta. A saber dónde mierda nos vamos a meter. No, hay una casa. Allá arriba, ¿no? El viento también murió. ¿Eso es bueno? No hay nadie en todo esto malo. Pero, si es demasiado fuerte, no se muevan. Ahora, shhh. Estén quietos. Bueno, nos vamos de casa con el... Con el... Con el carnito, este. Hey. Stop here a second. I see something. Hold. Ok. Ok. Hay huellas acá. ¿Cómo puedes ver? ¿Cómo puedes verlo? ¿Cómo puedes verlo? ¿Cómo puedes verlo? ¿Cómo puedes verlo? Vamos a caminar desde aquí. Ok. Necesitas el arco. No lo dejes en tu hueso. Una arma va a asustar todo. Ajá. Armas del caballo. Inventario del caballo. Armas del caballo. Armas del caballo. Selecciono las armas largas con... Y usa DQ para seleccionar el arco. Ajá. Underrun entre los distintos tipos de munición. Bueno, igual, de momento tenemos... Flechas comunes, creo. Acá es un ciervo. Ahora menos ruido agachado. Ok. Te caza un ciervo. Así tal cual te lo dicen. ¿Ves las ruedas? No creo que así. Quizás no. Focuse. Puedes usar el IGLI para resaltar huellas de animales y otras pistas. Pulsa... Ajá. Centrarse en el rastro. Ok. Te lo resalta un poco, ¿no? Te lo resalta un poco, ¿no? Ok. Bueno, ahora tampoco es... Que está muy, muy... Muy escondido. Las huellas se ven bastante bien. Ok. Ok. El de Adai. No, IGLI. ¿Cómo era? Sé que en el Rey de la Redemption está el de Adai, que es como una cámara lenta. Supongo que será esto. Como este es el IGLI. El ojo de águila. Y ya está el de Adai. Chst! Allá, arriba. ¿Los ves? Ok, a la cabeza o al cuello. Se la puse, eh. Vamos. Para llamar a los animales mientras les apuntas. Llama a los animales mientras les apunta para llamar su atención. Esto te dará una oportunidad de conseguir un tiro limpio a la cabeza cuando levanten. Ajá. Ok, o sea que llamarlos es para que nos miren, ¿no? Ahí aprovechamos. Y le volamos lo que viene a hacer. Todo lo sé, eso claro. ¿Dónde le pegamos? En el cuello. Sí señor. ¿Qué hace con esto negro? ¿Se lo lleva a tu casa? Ok, tengo que buscar otro rastro ahora supongo, ¿no? Acá. Eh, ahí lo veo. Pasa que de acá no tengo buen... Hay dos ahí, ojo. Shh, tranquilo. No se alcanza a ver muy bien igualmente. Pasa que no sé cuánto me puedo acercar. ¡Ay! Se van. Dios mío. No, es que justo estaba caminando. Bueno, a ver, fueron para acá abajo. Igualmente acá hay huellas, mirá. Igualmente acá hay huellas, mirá. ¿Por qué no me deja? Ahora. ¿Dónde andan estos rufianes? ¿Eso de abajo o no? Eh, 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 eh. Sí. Sí señor. Bueno. Uh, quedó re embalsamado. Dale, man. Mirá que... Mirá que te vas a cargar un ciervo. No tengo idea cuánto pesa un ciervo, pero debe pesar unos 200 kilos. 150 kilos. La H llamaba el caballo, pero no viene. Ahí viene, viene, viene. Ok. Let's go. Acércate a la grupa de tu caballo. Inventario del caballo. Cargar. Eh, mirá el carco que se echó. Nos vamos, ¿no? Ahí dejó. Todo el solete. Vámonos, vámonos. Let's go, let's go. Yo ponele, ¿tengo algún arma más? Estas dos. Luz. Cuchillo. Ok. No, de momento del arco solo. Bueno, bien, ¿no? Ready to head back when you are. Come on, then. Let's head back. Ok. Bueno. Día de caza con el Carlito. Puede dejar de cadáveres de animales a Pearson. Para que la banda tenga provisiones. Ok. Ok. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. Jaja. We've seen enough of that. Considerate how things were looking a couple of days back. Well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still waiting. You've seen how snowed in those waggages are. They're not going nowhere until we get some more thaw. Ok. You're probably right. And even if we do get off here. They still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Okay. O sea, que estamos planeando. Irnos de acá. Cuando se derrita la nieve. We give the camp cook five minutes to grab the essentials and go. And he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. And that girl from the ranch now too. But... Not sure if she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would too. She lost her husband. Her home. Everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet. We'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscoll's? You ain't dealt with them? I suppose that we ain't run into them much. Nah, Caballo nivel 2. I suppose they've been over this way. No. I've heard a lot of talk about them. Well... He's a... He's been scrapping over scores with them for years. He's a big son of bitches. Their leader, Kohl, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard... With the G no se tranquiliza el caballo. Okay. Be careful, eh. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. You must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Oh, what's the least? Yeah. Ahi se tranquilizou. Se nota, se nota cuando el caballo esta nervioso. En medio como que se mueve mucho. Empieza... A corkoviar. Me gusta, eh. que tenga estos detalles son muy sutiles cuidado, ha asustado tu caballo pará, pará que se va a caer el caballo ok, ok, tranquilo nunca habíamos hablado tanto, tú y yo ¿cuánto tiempo has estado con nosotros? 5 o 6 meses algo así pero no esperaba esto ¿qué? cualquier de esto la agua blanca estar aquí ah, más o menos o menos un trabajo va a pasar la naturaleza yo pensé que podría haber cambiado hasta ahora ¿me quieres que me cambió? no, 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 nada solo sé que puedes hacerlo solo, no problem yo lo hice hace mucho tiempo estoy terminado siempre me preguntaba si alguien te va a matar en tu dormir todavía me preguntaba eso, muchas noches he he creo que estás bien esto me sucede claro, podría seguir con otra ganga, pero Dutch ¿sabes? Dutch es diferente oh, sí Dutch es definitivamente diferente ¿me tratas bien? la mayoría de ellos lo hacen y para un padre con un padre negro y una madre indiana eso no es normalmente el caso bueno si Dutch es como el padre de la banda ¿no? o no bueno tiene una actitud de líder que me gusta ¿por qué no te vas a correr? ¿me? ah 20 años, algo así desde que yo era un niño 20 años uff me enseñó a leer John, también me enseñó algunas otras cosas que digan ¿José? 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 ¡jó quero saber que ahí estáReal que no han organizado Estaima la noche? Ella es una fuente fuerte. Es ha sido tan difícil en los hordes como en el resto de nosotros. No sé qué Dutch haría si algo sucediera a la Counta. A la misma con Bill y Brian Jack. Él es un maldito y maldito, pero... Él sabe ese hord. Espero que todos lo sigan. Yo intenté montar la Counta una vez. Me ha puesto más rápido que un cagón. No va a nadie, pero él. Estamos, ¿no? Estamos, estamos Y con comida, ¿qué mejor? La nieve desprendiéndose de los techos Es impresionante Quitar ciervo de cola blanca Sigue cagándote caballo, de mierda El pelaje, el pelaje, no sé si se alcanza a apreciar bien, pero Es una locura ¿Quién es? ¿Quién es? Ha, ha, ha Parece que me hubiera hecho un traje a ti. Voy a restar la mano, Sarve. Voy a estar bien en unos días. ¿Puedes ayudarme con el cabello, Mr. Morgan? Es más fácil si lo hacemos juntos. ¿Vamos a cabello a ti? Estás siempre uno con las mentiras, ¿no? Esto realmente no es un trabajo para un hombre con una mano llena. Nos vemos a vosotros luego. ¿Vas a cabello? Lo que te puso en el piso. Despellejar. Ok. Ah, bueno, bueno. Parate, que hace la animación y todo. Viste que lo juego generalmente cuando se trata de despellejar un animal. Como en Far Cry o algo así. No es una... No es una animación tan detallada. No es una animación tan detallada. Si quieres hacer un poco de dinero, por supuesto. Ahora estoy buscando salir de esta montaña. Bueno. Si encuentras algo de otra cosa, lo traes a mí. Si. Si. Gracias, señor Morgan. De hecho, fue la primera vez de esta montaña. Después de todos estos años. Bueno. Estamos en el camino ahora. Todos tienen que hacer suerte para sobrevivir. Justo hacer un buen estudo. Los que necesitan. Fue un poco de días. Ok. Vamos a esta misión de acá, supongo, ¿no? Me gusta esto de los diálogos. Que sean tan... Que sean tan... Como espontáneos así. Qué hijo de puta de Michael. Que se ha gustado. Sí. No. 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 ¿Cómo modula con el cigarro a boca? 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 ¡Sí! ¡Lo hice! Espero que los tajos estén reunidos de pronto. ¡Sí! ¡Eso es como se va a terminar! ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! 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 El mejor que el Daz este se haga... Es como muy... Puede ser contraproducente también, ¿no? Pero como muy lanzado, loco. ¿Está decidido que lo quiere ir a matar? ¡Me gusta, me gusta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Estamos listos! ¿Estamos listos? ¡Estamos listos Daz? ¡Bien! Miren... Mirá, así no sube vínculo con el caballo, si lo acariciamos. Ok. Llego aquí con el dutch este. Miren. 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 Tengo que hacer algo o qué? Miren. 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 Acá se va a armar, eh Acá se va a armar Mirá, los compañeros están ahí abajo O están ahí arriba Ok, se ven en el minimapa No, están abajo Ok Mantén pulsado el tap para mostrar el dial de armas Usa para dirigir un arma Sí, sí, ya lo sabía eso Se va a armar acá, eh Se va a armar una ¿Estamos listos para este trabajo? ¿Qué estamos haciendo, Dutch? Puedo tomar esto si quieres No, no, solo, señor Calle ¿Quieres tomar la lead? ¡Va! Enviar la banda, llevar la iniciativa Ok Ok, voy primero A la mierda ¡No, no, no! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Pero qué tirito! Ok Ok, la cabecita Vamos a avanzar ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Ah! ¿Dónde le peguen? ¿En el codo? ¡No! ¡En el pecho! ¡Hemos más de esos cabins a la derecha! ¡Hemos más de esos cabins a la izquierda! ¡Hemos más de los cabins a la izquierda! ¡Está vivo eh! ¡Hala mierda! ¡A un rufián! ¡Hemos más de esos cabins! ¿Hasta que lo parió boludo! Eh, podemos irme un poco a mele con esto? ¡No, no, no! ¡Uy! Le vuelo el sombrero! El otro creo que lo mataron Eh, no, no, no Pará, vamos a poner esto Y vamos a Achicar distancias Los vamos a buscar, eh No, amigo Mirá como le explote la cabecita Qué bonito es este juego Mantén pulsado cuando estoy cerca de un cadáver para saquearlo Ok Me gusta la escopetita, eh Mirá la masacre que hicimos acá Mirá todas las X que hay en el mapa Son todos muertos, creo Sí, sí Ok, nos dan municiones Nos dan... Ah, nos dan ítems También del inventario Ok, creo que viene por allá ¿De dónde exactamente? Eh, mirá Uh, qué tirito Mirá, mirá Uh, voló a la mierda Pulsa para activar el Dea Die Ok, 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 ahora sí Ay, mirá todos los que hay Pará, pará, mentira, mentira Ok, a ver cuando tenemos Acá Ajá Vamos a irnosís No, no Eso era mío Que es como muy poco sensible cuando apuntás Les volé el sombrero, boludo No le estoy pegando Ahora Este es mío, este es mío Uh, le saqué También podés montar objetos consumibles en el diálogo de objetos Acá Aceite de serpiente Tónico milagroso Esto para, no sé qué del diálogo Y qué mierda me dio Tónico del diálogo No tengo eso No sé qué es ¿Le podemos saquear acá? Sí, igual ni en pedo Me pongo a saquear todos los cuerpos Mira todos los que hay Un dólar cuarenta Voy, voy, voy ¿Qué lo vamos a quemar? Bill, voy a buscar ese wagon ahí ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que voy a buscar? Arthur, tú vas a buscar ese lugar A la izquierda Mira, ahí veo un whisky Otro puro Eh Cofre O sea que quieren volar Quieren volar el tren No sé qué quieren hacer Aceite de serpiente Eso está en amarillo Ah, acá hay un cozo Mirá Ahí están los Acá está Dinomita Sí, señor ¿Qué es lo que voy a buscar? Bueno, se ve bien Bueno, se ve bien No se ve bien No se ve bien ¿Tienes así, tío? Gracias Esto es perfecto Oh, ¿sí? Interesante Esto es algo sobre el tren que se va a llevar Mr. Leviticus Cornwall Ok Ok Cornwall Dijo que era Mira cómo está Esa luz, papá Eso es lo que nos somos Outlawes Para la vida Esperamos hasta que tengamos John Nat Charles y Sean back riding con nosotros Y yo creo Yo sé Que todos estarán Bueno, no se ve Pero esta cabeza va a hurtle mucho más que cualquier bolita en la cabeza Especialmente cuando nos robamos este tren también Sí, supongo que nos vemos sobre eso Oh, en realidad nos vamos Ok El loco tenía un papel pero no sé si era un mapa Si eran planos Si eran indicaciones ¿Qué carajo era? Pero vamos a mantener un paso hacia ellos Y asegurarnos que siempre sabemos dónde están antes de saber dónde estamos Nos permitimos llegar a un paso detrás en Blackwater Eso no va a suceder de nuevo Ok con Dutch no puedo hablar Ahí viene toda la patrulla Ok Tranlo con vida Echa el lazo Ah, pará me dio una acá me dio una soga a ver Andá embolsado y prepara el lazo No, no, no Dobló solo el cobayo Mantén pulsado y desmonta Matar Ahí está con toda la carita en la nieve Ojo Saquear Vamos a A la mierda This is very kind of you Es muy amable de tu parte Cargar Ok Ahora si nos vamos ¿Qué es tu nombre, chico? No sé No sabes tu nombre Es Kieran ¿Kieran qué? ¿Kieran Duffy? ¿Kieran Duffy? Bueno No voy a mentir a ti Este es un verdadero mal día para ti Kieran Duffy ¿Dónde vas a irme? En algún lugar no vas a mentir ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer conmigo? En algún fan no vas a mentir Así que te recomiendo a salvar tu respiración Lo van a cagar a trompada Lo van a cagar a trompada Tero Bueno Yendo optimista lo van a cagar a trompada A ver Bueno Fue un día bastante completo Pasamos de de ir a cazar siervo a traer un prisionero Yo voy a cagar a trompada para ti Ok Vamos a cabalgar un poco más rápido Ahí va Ahí va Ahí va Yo no sé cómo carajo no se calle Globo Solo he estado corriendo con ellos unos meses No quiero morir, señor Por favor No voy a hacer nada ¿Estás tratando de testarme? ¿Es eso? Porque voy a romper cada peor en tu cuerpo Lo siento Lo siento ¿Ok? No hay otra palabra Dios mío ¿Claro? Ok, ok Esas son dos huesos justo ahí Ok, ok Con eso ya van dos huesos dice Uy, a este le van a... Lo van a hacer lavar el tupper a este loco Ah, y la que le espera ¿Cómo se llamaba? Kiran era? Kiran Kiran Aquíグató No hay otro Ver ally Permítan ¿ Karena Ha you Uni Seور De un Sí, tengo él. Muy bien. Bienvenidos a tu nuevo hogar. Espero que estás muy contento aquí. ¿Quieres que me haga que él le diga? Oh no, ahora todo lo que vamos a tener es mentiras. Anjo, Mr. Williamson. Tendremos a este maldito en algún lugar seguro. Nos vamos a hacer un malo primero. Tengo un dicho, mi amigo. Nos disparamos, chicos. ¿Tiene que disparar? ¿Solviar, chicos? ¿Tiene que salvar? ¿Y alimentar? ¿Tiene que alimentar? ¿Tiene que alimentar? ¿Tiene que descubrir lo que necesitas? ¿Tiene que creerlo? ¿Un O'Driscoll en mi campo? ¿No es un O'Driscoll, escucha? ¿No es ese chico? ¿O lo que te digas, hijo? Bueno, bien hecho, Arthur. Me siento desculpa que nos perdimos en el colón. Bueno, hay tiempo suficiente para eso. Ahora, tengo que saber si podemos acercarnos a ese tren. ¿Un día después? ¿Un día después? Él está ocupado haciendo planos, y el Dutch siendo el Dutch, esos planos involucran a la roba y los sueños. Yo pensé que le escribiste a él, pero ahora veo que estás introduciendo a él a tu otra pasión. Me interesa darme un poco de respeto, señor Morgan. Me interesa, señor. ¿Tienes aquí, entonces? Oh, sí. Ah, y tú te pagas. Pero para el momento, solo te descanso. Parthi, creo que es hora de ir a la train. ¿Quieres que llegue? Claro que lo haré, pero... Mira, yo siempre fui un húo, Dutch. Es solo un pincel. No, 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 todavía no, hijo. Hola, Abigail. ¿Qué? Jackie. El chico quería verte, John. ¿He ve yo ahora? ¿Qué tiene que estar de mí? ¿Qué es lo que tú? Pensé que esperaba ver un corpse. Pfff, bide tu tiempo. Y verá muchos de ellos. Tú eres un hombre roto, John Marston. Él es un idiota, Abigail. Todos lo conocen. Ahora, el vehículo de la calle. ¿Bil? Ahora, tú acceder a frente y sete la carga. En la torre de agua, justo antes del tonel. No hay problema. ¿Por qué estamos haciendo esto? El weather está bajando y podemos ir. Yo pensé que estuvimos bajando. ¿Qué quieres de mí, José? Yo no quiero más gente morir, ¿Dutch? Estamos viviendo, José. Estamos viviendo. Mira a mí. Estamos viviendo. Incluso tú. Pero necesitamos dinero. Todo lo que tenemos en Blackwater. ¿Tú piensas ir atrás de ahí? No. Escucha, ¿Dutch? No estoy tratando de despedirme. Solo quiero acceder al plan, que era ir a la baja y luego ir a la parte del sur. Ahora, de repente, vamos a robar un tren. ¿Qué opción tenemos? Leviticus, Cornwall. No, no joke, ¿Dutch? No, no joke, ¿Dutch? No, no, no joke, ¿Dutch? ¿Quién es el veniguador, Cornwall? No, no, no. He's a big railway magnet, sugar dealer at Oilman. ¿Por qué? Bueno, bueno, ¿Cómo? Good for him. Parece que he has más doce para compartir. Dutch. Gentlemen, It is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Olubre Ryan. ¿Es todo listo? Bueno, para, 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 para Tranquilito, tranquilito Si te gustó el video dejame un like, comentá, compartilo Suscribite si no estás suscrito Y bueno, muchachos Lo vamos a dejar que llevamos un poquito más de 49 minutos Así que bueno, nada Nos vemos en el próximo video Un saludo a todos y adiós